Eh... parece que movimiento habéis puesto como poco y esto es algo así como el gato y el ratón. Objetivo, desarrollar nivel psicomotor, tonificar la musculatura, especificar... genéricos no, que musculatura, en general especificar las cosas. Consecución, pillar el ratón o ser pillado tal tal, una vuelta completa, conseguir el mayor número de puntos, vale. Por lo demás parece medio así aceptable. Observar el detalle de la bibliografía. ¡No! 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 Eso es lo que no tienes que poner. ¿Tú has puesto ahí, has pagado el copyright para ponerlo? Eh... no. Pues no lo pongas. Cuando pagas el copyright, lo pones. A ver, con las letras se tapa un pequeño. Pero que no es ni que se disimula ni que nada. Que no pongáis nada. Que no seáis creativos raros. Venga, adelante, vamos a empezar. Vamos a empezar, que eso es lo de corta y pega, pongo aquí el ratón y el gato, que no. Venga, vamos. Vale, grupo, vamos a jugar el ratón y el gato de buena mañana. Para eso nos vamos a poner a... ¿Vale? Y hay dos roles, gato, ratón, ratón, gato, con lo que prefieras. El gato, obviamente, tiene que pillar al ratón, corriendo por fuera del círculo. Pero solo tiene una vuelta al círculo para completarlo. No va a estar corriendo un círculo. Si llega al compañero de la derecha, le pasa el testigo o bolo. Y es él el que se encarga de seguir con la acción, ¿vale? Ya sea de perseguir o de escapar. Eh... por lo tanto, vamos a jugar. ¡Vamos, jugar! Venga, vamos. Venga, vamos. Dime. Ah, ¿qué es esto de aquí? No, eso es mío. No lo vayas a pintar. Es el rotú que te gustó de lo de las bolas. Ten cuidado que ese... La trate con mi casa, a ver, que para tenerlo, que me hace mucho el color. La marita, cuando me lo puse la letra. Pero me gusta el color ese. Y yo, como te digo, igual, no, cabrón, que me va a jugar. Muchas gracias. Y como te gustó, pues si quieres ponerle el agua y llevar algo. Muchas gracias, ¿cómo? Que se me dio el buco, señor. No he pasado. ¿No? ¿No he pasado? ¿No es payas? No. No, no he pasado. 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 Eh, una cosa. A más ritmo. Que os quedan na de minutos. Más velocidad. Más velocidad. Venga. Ratón que te va a pillar. Si no te pillará. Si no te pillará. Si no te pillará. Si no te pillará. Ratón que te va a pillar. Si no te pillará. Ya te pillará. Ya te pillará. Ya te pillará. Si no te pillará. Puede. Si no te pillará. ¡Bravo, bravo, bravo! 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 Es que cuando estás sentado tienes que levantarte y haces piernas. ¡Eh! ¡Que le deis más ritmo, que esto está muy lento! ¡Vamos, Ville! Creo que la adaptación de perneros de pie está mal. Más claro el agua. Venga, el siguiente grupo.